Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y recomendaciones para tu dispositivo móvil Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que te pareció este video Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y estamos con Mobox y Horizon Pero en este caso creo que estaríamos hablando más de la parte de Mobox porque sabemos que pues esta aplicación que es un emulador de PC para dispositivos móviles Los cuales llegan a funcionar en Snapdragon, en Mediatek y Exynos no pasa nada solamente requieres tener un procesador algo decente Al contrario de Snapdragon desde ahí funciona desde un Snapdragon 680 con mínimo 4 o 6 GB de RAM en adelante Que obviamente cada juego que voy a mencionar no es posible que vaya a funcionar en procesadores menores Pero muy posiblemente en procesadores gama media alta vayan a funcionar a la perfección Así que empecemos Vamos a empezar rápidamente explicando que el juego de Gotham King Que ya sabemos que es un juego relacionado al mundo de DC Que es una tipo Marvel, algo así más o menos entiendo verdad El caso es que estos juegos pues son ligeramente pesados Sobrepasan los 30 GB y todo ese tipo de cosas Lo cual si tienes muy poco almacenamiento pues muy posiblemente no tengas la oportunidad de probarlo Pero he visto, he comprobado y he verificado que ya es posible por lo menos que sea compatible con nuestros dispositivos móviles O sea que lo que estás viendo ya se puede probar en dispositivos Android Incluyendo procesadores medianamente bajos pero no tan bajos Como por ejemplo empezando desde un Snapdragon 680 generación número 1 Desde ahí yo creo que iba a ser compatible este titulazo También recuerdo ver que también saldrá una tipo demo en el Game Pass Pero pues es una tipo prueba nada más Entonces como que tendrías que tener una muy buena conexión para que lo puedas probar de una forma entre comillas nativa Pero pues bueno para poder disfrutarlo con la aplicación Mobox Pues solamente requieres tener un muy buen procesador, paciencia y por supuesto las ganas de configurarlo No te recomiendo realmente probarlo en procesadores como lo sería Exynos y Mediatek por el momento Porque apenas están haciendo las pruebas, apenas está compartiendo información de como sería una muy buena configuración Pero pues lo bueno es que ya es compatible Ya abre y ya puedes ver un poquito lo que sería el gameplay Tal vez a 5 o 4 FPS Pero lo importante es que ha avanzado bastante Entonces es cuestión de tener paciencia Siguiendo con las pruebas que se han hecho pues tenemos al Battlefield Bad Company número 2 El cual gráficamente es algo más exigente Sabemos que tienen un montón de NPCs y todo ese tipo de cosas Los cuales hacen que pues el rendimiento sea dudoso Más que nada porque tenemos dispositivos no tan potentes Como por ejemplo yo tengo un Snapdragon 855 Y posiblemente me vaya a funcionar si lo configura de una manera pues entre comillas aceptable Ya les recuerdo que Mobox es fácil de instalar y todo ese tipo de cosas Pero al momento de intentar configurarlo es donde se complica un poquito O por lo menos eso me da a entender a mí Porque eso sí como que tienes que moverle Tienes que borrar, tienes que probar Más que nada bastantes cosillas Si no te funciona tienes que nuevamente volver a iniciar desde cero Pero no te preocupes porque en el grupo de Telegram Ahí estaríamos configurándolo O por lo menos yo intentaría probarlo Que te recuerdo no tengo almacenamiento suficiente por el momento Pero podría ser un intento de borrar algo Y tal vez intentar pues probarlo más seguido En todo caso el juego llega a funcionar entre comillas aceptable No sé exactamente si en procesadores un poco menores A un Snapdragon 855 vayan a funcionar Pero pues es bueno intentarlo Porque de lo contrario nunca lo sabremos Y tal vez en YouTube no encontremos tantas pruebas No encontremos tantas pruebas en procesadores menores Porque pues es difícil intentar esperar por lo menos dos horas Para que se nos pueda instalar Para que al final no llegue a funcionar Entonces intentaremos apoyarnos en el grupo de Telegram Así que les recuerdo unirte Ahí en los comentarios estará fijado el enlace Aquí pasa todo lo contrario Porque tenemos la aplicación Mobox El cual estamos hablando en el video de hoy Por supuesto Pero pues las pruebas que mire y también se fueron hechas Fueron en Willator Que te recuerdo Willator es una muy buena aplicación Para empezar es una aplicación sencilla de configurar No requieres tanto de moverle cosillas y todo ese tipo de cosas Sinceramente con unos 10-15 minutos Tal vez hasta menos El juego te puede llegar a funcionar muy muy fácil Pero el problema O por lo menos lo que presento yo en mi dispositivo Es que el juego llega a crashar por lo menos a los 15 minutos A los 10 minutos Hay veces que el mando pues no se mapea tan bien Y como que les faltan unas cuantas teclas Lo cual hace que la experiencia de juego sea completamente pésima Pero aparte de eso Yo creo que es una de las aplicaciones que da más solidez al momento de iniciar Entonces como que es un 50-50 Si lo vas a utilizar para utilizar la pantalla táctil Es una muy buena opción Empezar con Willator Porque el juego solamente siguiendo una configuración Te va a funcionar Si o si te va a funcionar Pero en caso de Mobox Es completamente diferente Es un poco más complicado Tienes que instalarte varias aplicaciones al mismo tiempo Lo cual no te preocupes Porque en el grupo de Telegram Te estaríamos apoyando con todo eso Más que nada porque los administradores Se han puesto pues un poco más activos Al momento de estar compartiendo información Lo cual es algo bueno Porque te va a ser un poco más sencillo Porque en su momento nosotros batallamos bastante Entonces creo que ahora si se te va a hacer más fácil Si quieres probar esta clase de titulazos Así que te recomiendo unirte al grupo de Telegram Porque el juego te va a funcionar bastante bien Desde un Snapdragon 778 en adelante Bueno por lo menos entre 10-15 FPS Para mí ya es completamente jugable Por otro lado tenemos información Algo más interesante Como por ejemplo el juego de Call of Duty Black Ops Número 1 Ya llega a funcionar bastante bien Ya lo habíamos mencionado en videos pasados Pero ahora la noticia más importante Es que ya se puede jugar completamente En multijugador online Lo cual es bueno Porque a diferencia de otras aplicaciones Pues este no es local Este es completamente online O por lo menos eso entendí Espero estar comprendiendo esta información del todo bien Lo cual da a entender que puedes jugar con otras personas Como por ejemplo si tú vives en México Pues puedes jugar con otra persona que vive Pues yo que sé En Alaska ¿verdad? Mientras tenga conexión a internet Y quiera jugar el juego de Black Ops número 1 Entonces intenta probar este titulazo Ya con un amigo Porque en otras aplicaciones Pues es algo complicado utilizar El modo multijugador En dispositivos móviles Pero aquí parece ser que Pues ya es completamente aceptable Así que continuamos con otra información En algunos videos pasados Que he llegado a subir Resulta que me han comentado De que si los juegos Se pueden poner en español Más que nada Porque sabemos que estos juegos Pues al momento de utilizarlo Vienen completamente en español Bueno en español no En inglés O por lo menos en otro idioma Pero principalmente en inglés Entonces la cuestión Es que como estás viendo de fondo Resident Evil número 5 Que sería para la aplicación Horizon Mobox Como usted decirlo Willator también llega a funcionar En Dark Horse también Creo que llega a funcionar La cuestión es que El administrador Ángel Se ha puesto pues A configurarlo un poco Y ha logrado hacer Que el juego Este completamente en español Lo cual creo que Es un avance muy importante Más que nada Porque yo no sabía Que si se podía poner Sabía que pues en los juegos O bueno Utilizando la PC Pues la normal Que tenemos de toda la vida Pues los juegos Se podía conseguir De cierta manera en español Pero pues en dispositivos móviles Es algo muy complicado Por lo menos Entonces para que tengamos Este titulazo Completamente en español O por lo menos Un avance de esto Creo que es una gran ventaja Para pues todos Más que nada Para disfrutar Completamente el titulazo Y aquí te dejo Un pequeño fragmento De lo que vendría siendo El audio Para que pues te des una idea De cómo va a funcionar Y todo ese tipo de cosillas Otro de los juegos Que llegan a mencionar Que ya es compatible Para dispositivos móviles Sería Horizon Zero Es un juego Bastante Bastante exigente Más que nada Porque se requiere Tener un procesador Muy potente Para que pueda ser Compatible con nuestros Dispositivos móviles No te recomiendo Para nada Probarlo en procesadores Como lo serían MediaTek Exynos Ni nada de eso Ni procesadores Snapdragon Gama baja Porque de lo contrario Vas a dañar Completamente tu dispositivo Este titulazo Solamente estaría funcionando Desde la serie 8 Generación número 2 En adelante Tal vez en un cierto tiempo Con algunas actualizaciones Algunas mejoras Que vayan haciéndole A la aplicación De ya sea Como ya lo mencioné Mobus Horizon Willator Taros Tal vez en algún momento Podamos todos jugarlo Completamente Desde procesadores Gama baja Gama media Alta Así que pues Es cuestión de tener paciencia Y por último Tenemos la información Del EFORDAH número 2 Ahora tenemos el juego Completamente en español O por lo menos Un intento de darlo Porque resulta que el juego Ya se puede disfrutar Solamente que tiene Unos pequeños errores Todavía Entonces como que Estamos en una versión Beta Se podría decir Entre comillas Ya después cuando se vuelva Todo completamente en español Pues ya tendríamos Una información más detallada Pero aparte de eso Se encontró una muy buena Configuración Para que el juego Llegue a más de 30 FPS 30 a 60 FPS Más o menos Dependiendo de tu procesador Entonces Intenta utilizar La nueva configuración Que posiblemente Ahí en el chat MoVox O en el chat EmuPC Pues estará Toda esa información Así que no olvides Unirte al grupo Telegram Para tener mayor Compatibilidad Con este tipo De aplicaciones Así que Pues nada Era un día de descanso Y me gustó O por lo menos Tenía esta idea De subir este video Esperemos que más tarde Pueda lograr subir Un video más De lo contrario El día de mañana Estará disponible Así que No olviden suscribirse Dejar su like Y comentar Que les pareció Este video Bye bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.